A pesar de la inacción de la Junta y del señor Mañuco, los fondos están llegando ya a Castilla y León. Están llegando como nunca antes llegaron a Castilla y León. Solo desde el mes de abril ha recibido 1.248 millones de euros. Estos fondos demuestran que Castilla y León está recibiendo mucho más dinero del que le corresponde por población. Es algo desde luego que el Partido Socialista defendía, que Castilla y León defendía y que es un compromiso real ya del Gobierno de España. Castilla y León necesita más y necesita más por culpa del fracaso del proyecto político del Partido Popular de los últimos 35 años. Pero como necesita más, va a tener más. Castilla y León supone apenas el 5% de la población de España y solo con estos fondos que hoy les relatamos está recibiendo el 6,82% de los fondos designados, aprobados por el Gobierno de España. Sabemos que tenemos más fondos que nunca, lo que no tenemos, porque no lo hay, es el plan de la Junta de Castilla y León y del señor Mañuco para esta tierra. No hay plan por parte de la Junta para modernizar Castilla y León y hoy lo hemos vuelto a constatar. Más allá de pedir y de pedir y de pedir al Gobierno que más nos ha dado, han hecho de la confrontación y del agravio su único programa de Gobierno. A partir de ahora el resto de fondos van a ser en concurrencia competitiva. Conseguiremos más si hace la Junta su trabajo. Y si no lo hace, se convertirán en un lastre para Castilla y León. Siempre estaremos del lado del Gobierno de la Junta de Castilla y León, esté en manos de quien esté, si es para defender a nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!